Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las últimas noticias que han marcado la jornada de este día martes, ya a pocos días de cerrar diciembre, el último mes del año. Lleva la naturaleza a tu casa con Aguario Santiago. Lleva la naturaleza a tu casa con Aguario Santiago. En la declaración desde la universidad señalaron que lamentaban profundamente los efectos negativos y reafirmaban nuestro compromiso. Dijeron permanente y restricto con la defensa de los derechos de los niños. Así señalaron desde el decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sin embargo, en el siguiente punto señalan que las investigaciones aludidas corresponden a trabajos académicos de corte puramente teórico. Por su parte, académicos de la misma facultad se han desmarcado de esta declaración pública debido a que, según ellos, no correspondería. Y en otras noticias, uno de los participantes en la denominada FUNA, Christian Barken, era funcionario de la Municipalidad de Recoleta. De acuerdo con la información entregada en el Mercurio, en total se trata de cuatro personas que fueron detenidas en Providencia tras realizar actos contra el Partido Socialista y el Partido Radical y también cuando llegaron hasta el domicilio particular de Barken, presidente del Movimiento Político Amarillos. En este sentido resultaron cuatro personas detenidas. Una de ellas, quien fue detenido por ocultación de identidad, es Diego Nicolás Peralta Pobleta, de 26 años, y funcionario de la Municipalidad de Recoleta. Cabe destacar que desde el municipio señalaron a EMOL que la municipalidad no puede interferir en el quehacer de sus colaboradores fuera del horario laboral. Y una situación bastante alarmante sucedió este martes después de que el presidente Boric hiciera un llamado público insistiendo en el desarme total de los ciudadanos con armas debidamente inscritas. El presidente incluso fue más allá y señaló que esto sería un ejemplo de responsabilidad cívica. E insto a la ciudadanía a hacer entrega de las armas que existan en su propiedad. Esto es un ejemplo de responsabilidad cívica de nuestros compatriotas que le hace bien a la sociedad. En el programa, conducido por Vanessa Kaiser, emitido este lunes, el ex convencional Renato Garín se refirió al nuevo proceso constituyente y como este, se continúa enmarcando en un proceso de revolución que estaría, según Garín, en curso. El sistema político, porque sea político sería corrupto, ¿no? Este es el razonamiento. Entonces es un clivaje entre pueblo movilizado y élites del estatus quo, ¿no? Es típicamente un clivaje revolucionario, pero como esto es Chile, no se puede asumir como una revolución porque entonces sería muy grave, ¿no? Entonces luego lo que viene es que en noviembre los políticos tratan de darle un contorno a esto que ha ocurrido, cagados de miedo, por cierto, con la amígdala cerebral ahí gritándoles, ¿verdad? Porque intentan que el pacto de noviembre venga a circunscribir este ánimo de cambio, ¿cierto? Esta esperanza ciudadana, ¿verdad? De una manera democrática. Y evidentemente la convención termina creando un clivaje interno entre aquellos que vienen a representar este octubrismo, por así decirlo, originario, este poder originario de octubre, versus estos otros que negociaron en noviembre a nombre del pueblo. Y eso estuvo presente en la convención, yo diría, hasta el final. Hasta el último día era distinguible quiénes estaban con un tono octubrista y quiénes estaban con un tono noviembrista. Y hoy día mismo uno podría decir el diciembre, el acuerdo de Chalper Macaya con Iván y con Boric, es un acuerdo que también parece ser extremadamente noviembrista, es decir, agranda el marco del óleo para dejarle aún menos espacio a estos ímpetos revolucionarios. Entonces la mejor manera de comprender, creo yo, esto, es una élite política tratando de contener una revolución. Y hasta aquí pareciera estar contenida la revolución. Es decir, Chile sigue funcionando más o menos dentro de, ¿verdad? No es un Estado fallido todavía. Mi pregunta es, ¿hemos terminado de frenar este ámbito revolucionario o no? Mi impresión es que no. Es que vamos a vivir una década donde la izquierda y quizás las derechas van a ir contra el consenso creado en el centro, van a empujar el gasto público de la izquierda, va a aparecer un discurso minarquista en la derecha, y es muy probable que esto se resuelva violentamente. Y en este mismo sentido, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, anunció que ingresará 15 indicaciones en total al proyecto de reforma que abriría un nuevo proceso constituyente, una de ellas, y por las que ha ganado un amplio respaldo en la solicitud de realizar un plebiscito de entrada para mayo de 2023, con el fin de que sea la ciudadanía precisamente quien exprese si desea o no abrir un nuevo proceso. Dentro de las indicaciones también se encuentra la inhabilidad de los ex convencionales para participar de un eventual proceso constituyente, también incluye menores sueldos para los consejeros, modificar la papeleta para que no sea a favor o en contra, sino a prueba o rechazo, y en caso de ganar el rechazo, que en plazo de un año quede prohibida la presentación de cualquier proyecto de este tipo en base a las reformas constitucionales. Un duro entrecruces sostuvo el periodista José Antonio Neme con la ministra del Interior Carolina Toá, en la que la ministra se refirió al desafío para paliar la desigualdad, según ella, que existe en la Alameda. Veamos el video a continuación. Yo discrepo completamente a la ministra del Interior. O sea, discúlpeme, ministra, pero hasta donde yo sé, si bien el eje no eran los campos delicio, estamos de acuerdo, pero había un hotel cinco estrellas, como el Crown Plaza, que estaba en el corazón de Plaza Italia, estaba el Centro de Arte Alameda, estaba el GAM, y todavía está el GAM, que era un centro cultural de nivel, estaba la Universidad Católica. No, perdón. O sea, perdón, pero yo no veo grandes diferencias en torno a que caminar desde Providencia hasta Santa Lucía haya sido una tortura visual, digamos. O sea, no estoy de acuerdo con usted. No, perdone, perdone, pero este proyecto... Sí, pero es que quizás no conoce el lugar. No, lo conozco perfectamente. En la Universidad de Providencia va desde Pajaritos. Lo que pasa es que probablemente tenemos visiones súper distintas respecto al 2019, ministra. Bueno, bueno, está bien. Entonces, yo lo que conozco es que entre Pajaritos y Plaza Italia hay cinco países distintos, de estándares muy distintos. En los últimos dos años. De niveles de limpieza muy distintos. No, 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 no. Perdón, yo fui alcaldesa. Yo fui alcaldesa y vaya usted a visitar lo que es el entorno de... Ya, vaya a visitar el entorno del Nudo Pajaritos. Y era muy agradable, hasta donde yo sé, hace 10 años era muy agradable ir a Meix. No, no era muy agradable. Ah, no sé, bueno, no sé que hubiera sido agradable para usted. Para mí fue muy agradable ir a Meix. No, no era muy agradable. Sí. Es que no, pues. Bueno, opinamos distinto, ministra. Yo fui alcaldesa y desalojé comercio ambulante en Meix porque hubo homicidios en Meix en la época que yo era alcaldesa, previo al estellido. El actor y ex parlamentario del PPD, Ramón Faría, se refirió este lunes en un programa de Vía X a Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo y manifestó su descontento con la manera que tienen de hacer política. A rodearlos y no sé qué les dijeron, que hasta el propio Boric, hoy día presidente, los Jackson, toda esta gente, digamos, votaron en contra. La misma Camila Vallejo que lloraba, lloraba en la comisión, lloraba. Pobre niño, votando en contra de los niños. ¿A ti no te gusta este gobierno por eso? ¿No te gusta eso? Si yo a Boric no le creo, nada, nada. O sea, de partida, de base. Boric hizo su campaña como diputado y nos jodió y nos molestó hasta decir basta que ganábamos mucha plata, que debíamos bajarnos los sueldos a la mitad y hoy día que tiene el poder de hacerlo, nunca lo ha hecho. Ahora están contando con el PPD, ¿qué te pasa con esa alianza, digamos? Yo creo que mi partido no debería estar adentro de este gobierno. Yo creo que no, nosotros no pertenecemos a ese grupo, no pertenecemos al Frente Amplio. No somos de esa mirada, somos una mirada... No, son sociales, tampoco son del Frente Amplio ustedes. No, pues. No, pero tampoco están, o sea, digamos, tampoco están en el Frente Amplio. No, no, de acuerdo, si no, si no, estamos en el Frente Amplio, pero estamos en un gobierno en donde el presidente de ese gobierno encabeza lo que es... ¿Y dónde deberían de estar? ¿Cuál sería el lugar que deberían de tener el PPD? Yo creo que deberíamos estar en la oposición, en la oposición constructiva. Ya, en la oposición constructiva, ¿haciendo qué, por ejemplo? ¿Votando a favor de un acuerdo por Chile? Sí, sí, por supuesto. O sea, es que ser oposición no se trata de ser destructora de ideas. Y un carabinero resultó herido a perdigones en sus ojos, tras ser atacado por insurgentes en el marco de un desalojo por una usurpación en la comuna de San Juan de la Costa, cerca de Osorno, en la región de Los Lagos. De acuerdo con el general Carlos López, carabinero se encontraba en este predio, efectuando un desalojo, por lo que se dispuso a actuar en flagrancia, siendo atacado por estos cobardes, quienes atacaron a distancia al carabinero. Cabe destacar que, afortunadamente, el funcionario de las fuerzas de orden se encuentra fuera de riesgo vital, pero aún está en observación producto de las lesiones que sufrió por estas heridas. Y un intento de soborno a carabineros quedó registrado en cámara después de que ciudadanos extranjeros intentaran subornar a los funcionarios policiales con 50 mil pesos. No, hermano, hermano, por favor, por favor, te lo suplico. Si te acompañamos al cojero, si te acompañamos al cojero, saquen la plata, me guardo al tiro, yo no he pasado nada, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, me guardo al tiro, hermano. Escucha, quiero decir que los pasajes de 50 lucas y no te pasamos al parque. Si, pues. ¿Cómo viene? 50. 20, 30, 40, 50 mil pesos. Ya, amigo, usted está detenido por cohecho, ¿eh? ¿Cómo la ha visto atrás? ¿Por qué? ¿A carabineros no se les soborna, amigo? Pero si era en parte, me dijeron que era un parque. ¿A carabineros no se les soborna? Oiga, era un parque, ¿qué me están diciendo? ¿A carabineros no se les soborna? Y en noticias internacionales ya se registran más de 50 personas fallecidas por la ola de frío que azota a Estados Unidos y que en algunas zonas incluso se han registrado 48 grados bajo cero. La historia de un niño venezolano ha sido ampliamente difundida en redes en la que se muestra la otra cara de la dictadura venezolana. Veamos el video a continuación. Trabajamos la noche para conseguir platos para comer. Comida que no es luchosa. Toma un poquito de agua. Toma un poquito de agua. No es luchosa, mi amor. Tú deberías estar ahí en este momento preocupándote por estudiar, por estar con tu hermanito, por jugar. Toma un poquito de agua no es luchosa. Trabajamos la noche porque siempre estoy ocupado. Lo que hago es una forma, lo que hago es comer. Lo que hago es una cosa. Yo paso en las coches. Muy tarde hasta abajo se ven un chiquito y vengo a la casa con mi mamá. Y luego por eso, ¿qué hacemos? Se gasta un día Y cuando se gasta tenemos que estar todos A vendernos cerrados en la calle David, nosotros vamos a buscar la manera De conseguirse un padrino Para que puedas ingresar El programa de padrino Que tenemos acá en la sede de la fundación Que se le dan clases a los niños Y también vamos a buscar la manera De ayudarte Para que puedas volver a tu práctica de beibol Porque tú quieres ser beibolista Hoy tenemos que nosotros te vamos a ayudar Pero tienes que prometer Que no vas a salir más a la calle Porque en la calle hay mucho peligro Si tú andes con tu mamá Hay mucho peligro en la calle Tú puedes ser un gran beibolista Puedes salir adelante Tienes que estudiar y enfocarte en eso Esta fue una nueva entrega Del Baquedano Central Si te gustó recuerda Que puedes unirte a nuestra red de miembros En los links que te dejamos En la descripción de este video Hola, somos el Baquedano Un medio de comunicación independiente Que surge por la creciente necesidad De la ciudadanía De informarse con la verdad Por sobre las grandes influencias De los medios de comunicación Masivos en Chile En el Baquedano No trabajamos por decir las cosas como son Sin ningún matiz ideologizado Somos un medio independiente Y para esto Los aportes de nuestros fieles seguidores Han sido una herramienta eficaz Para sostener nuestro trabajo Para desarrollarnos Y seguir comunicando la verdad A nuestros compatriotas ¡Suscríbete al canal!